Por no querer seguir las reglas, Mauricio Ockman se queda sin protagónico y sin recibir un muy buen sueldo. Mauricio iba a ser el protagonista de la nueva versión de la producción, llamada Los Ricos También Lloran. Recientemente a través de medios de comunicación salieron a la luz los verdaderos motivos por los cuales el actor fue bajado de la historia. Esta nueva versión de Los Ricos También Lloran sería estrenada en el 2022, el protagonista de la película A la Mala sería el protagonista de esta producción. Sin embargo, Carlos Bardazano lo tuvo que sacar porque el exesposo de Aislinn Dervés no quiso cumplir con los requisitos que se están pidiendo en todas las producciones. Esto para evitar más contagios de la enfermedad mundial. El histrión de cintas como Aita Encargo tomó la decisión de rechazar rotundamente la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial. El protagonista de esta nueva versión de Los Ricos También Lloran iba a ser Mauricio Ockman. Sin embargo, la producción tuvo que hacer un enorme cambio eligiendo ahora a Sebastián Rulli. La colaboradora de la emisión, Ana Lucía Salazar, abundó que Sebastián Rulli por este papel que ahora le dieron va a ganar más de 60 mil dólares. Un salario el cual es superior al de su compañera Silvia Navarro. Dentro de este programa, al igual que nosotros, se cuestionó si Mauricio Ockman es una persona anti-aplicación de este tipo de medicamentos. Que si acaso, él también rechazará la aplicación del medicamento a sus propias hijas. Como lo hemos podido ver últimamente, Mauricio Ockman tiene una nueva relación con la guapa modelo Paulina Burrola. También se desconoce si ella ha rechazado la aplicación del medicamento. Lo último que se supo es que esta pareja tiene una relación como de cuento de hadas y la están pasando muy bien juntos. La joven modelo dice estar súper enamorada del actor, asegurando que es todo un galanazo muy detallista. A través de una pequeña entrevista que tuvo con la revista Clase, Paulina también ahondó cómo inició su relación, comentando... Me encuentro muy enamorada. Mauricio es todo un galanazo, un caballero y un gran hombre. Estamos formando una linda historia de amor. Realmente nosotros nos conocimos a través de redes sociales y por una amiga mía, quien nos puso en contacto. De ahí fuimos conversando, hasta que un día, a la antigüita, Mau me invitó a tomar un café para conocernos de una manera más formal. Poco a poco nos fuimos conociendo hasta comenzar nuestro noviazgo. Todo ha sido muy bonito. Él es muy romántico y me encanta eso de él. Nuestra relación va avanzando poco a poquito. Y muy bien, es un príncipe muy detallista. En esta misma entrevista, Paulina comentó que ya conoció a Kailani, la hija de Mauricio y a Slinder Vez. Ella expresó que fue maravilloso haber conocido a la pequeñita. Además de mencionar que Kailani es una niña muy hermosa, dijo que es muy inteligente, que es muy linda, amorosa con sus dos papás. Quien aseguró son dos grandes personas. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.